Con la presencia del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, del gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y del designado ministro de transportes Miguel Peñalosa, el presidente Juan Manuel Santos lideró una reunión sobre el tema de renovación urbana. Uno de los principales puntos de evaluación fue la propuesta de extender el sistema Transmilenio hasta el aeropuerto El Dorado. El encuentro se realizó en el Salón Obregón de la Casa de Nariño.